Hoy en Nuestros Genuinos Geniales nos vamos con Pablo Sebastián. Nos vamos a su casa, al pianista de los famosos que llegó a España desde Argentina, de la mano de Carmen Sevilla. Luego José Manuel Parada, ya saben, le hizo mediático. Y un pianista que ha trabajado con las más grandes, con Sara Montiel, con Lola Flores o con Rocio Durcan. Estoy encantada aquí bailando este chotis porque el gran Pablo Sebastián está tocando esta maravillosa canción. Y aquí, tan pequeñito que edad tenías. Aquí era, mira, mi mamá me peinaba con gomina para que yo fuera la profesora de piano. Y ahí que tendría cinco años, seis años. Yo ya estaba tocando el piano porque escuchaba a Carmen Sevilla por la radio. ¿Cuándo conoces tú entonces a Carmen Sevilla? Ella cantaba por la radio. Había ido jovencita a Buenos Aires a hacer una película. Carmen me trajo a España. Después, cuando yo ya era mayor, me eligió a mí, cuando fue a Buenos Aires, para venir a hacer un espectáculo con ella seis meses en España. Y llevó 40 años. ¿Y después de Carmen conoces a Lola también? Lola, Lola, la grana mía, Rocio Durán, mis amores. Pero después el amor grande de mi vida es la Montiela. Ah, te verás siempre a la veridad tuya. Tan hermosa. Y terminó la vida conmigo esa señora. Es verdad porque Sara... Con el último que actuó. Estuvo haciendo una gira, ¿no? Por todo su territorio de Castilla-La Mancha. Y me eligió a mí, por primera vez en su vida, conciertos, voz y piano. Y llega un momento en que este caballero entra en cine de barrio. Y de repente, esa fama hace raca atrás. Sí. ¿Por qué? Ah, yo no sé. Pues mira que entre paradas yo no tenemos ni nada en común. Somos totalmente opuestos. Yo creo que eso era esa simbiosis, la química. Era que a la gente le gustó y a los humoristas. Me gusta Madrid al amanecer. Me gusta Madrid como me gusta Madrid. Me imagino que tú habrás conocido un montón de estrellas. Conocía muchas, muchas estrellas, inclusive internacionales. Libertad de la Mar, que vino Palito Ortega, El Pumar, Rita Pavone. Hay una faceta que la gente no sabe de ti, y es que tú haces numerología. Yo, si veo una mano o simplemente la presencia cercana de una persona, me viene como información, como yo digo, me lo dicen por este oído. ¿Cómo haríamos numerología con Madrid Directo? ¿Sumando las letras? Madrid Directo. Esto nos da Madrid Directo, numerología. He sumado las vocales, que tienen código, y el resultado, el alma del programa es un 3. Pero resulta que la expresión, que son las consonantes, da otro 3. Y 3 y 3 son 6. Es un número que trae armonía, y es el número de los hogares. O sea que este programa llega a muchos hogares, y está muy bien aspectado numerológicamente. Eso es, te lo digo de corazón. O sea que nos va a ir de maravilla. Muy buena, te van a aumentar el sueldo. Ah, qué bien, mira, ya lo están viendo los jefes. Te voy a pedir un favor, y es que para acabar, hagas como en el cine de barrio cuando se hacía chan, chan. Me gusta, me gusta Madrid, pero en directo. Y en directo volvemos mañana a las 7 y 5. Les esperamos los de Madrid Directo. Ahora llegan Manu, Rocío, y las noticias del jueves. Hasta mañana. Hasta mañana. Te voy a pedir un contraste. Gracias.